Esas imágenes son el caudal del río Yaqui en Bacum. Este lunes comenzaron a circular en redes sociales. Se trata de la tala de dos árboles de más de 100 años de edad. A decir de Guadalupe Flores, líder Yaqui, en la zona se mantiene vigilancia. Estamos viendo que sí está arribando. Aquí es una parte de arribando árboles. ¿Qué van a hacer? ¿Van a iniciar ustedes algún proceso como etnia? Sí, de hecho ya lo tenemos. Estamos en constante vigilancia de todo el río y a la persona que encontremos ahí se le confisca toda la herramienta material y todo lo que traiga y se trae para el río y pierde todo eso. Eso es lo que decimos a ellos porque andan haciendo una actividad criminal prácticamente al estar matando el monte que nos da la vida y nos nutre del oxígeno. El documento de solicitud de estos árboles fue elaborado por el titular de Ecología, Javier Zamorano y autorizado por él mismo, por lo que el Departamento de Comunicación Social de Bacum aclaró la situación e informó que fue solicitado por el dueño del terreno y se trata de Aurelio Gagiola. Además, entregó un documento en el que se avala que dicho ciudadano es propietario de cuatro hectáreas en la zona. En la solicitud se establece que la razón de la tala es para espacio agrícola. El propietario pagó al ayuntamiento cuatrocientos pesos y se comprometió a sembrar tres árboles más. Dulce Fajardo, Meganoticias.